El mundo pixelado comienza mi misión Soy el ganchoinador con un gancho de campeón Viajo entre dimensiones, cada una diferente Con paisajes fantásticos y retos sorprendentes En el menú de skills veo mi potencial Desde volar por los cielos hasta ser inmortal Con cada habilidad mi poder va a crecer Nada me detiene, siempre voy a vencer Ganchoinador, el héroe sin igual Surcando los cielos mi destino es real Con gallinas explosivas mi arma letal En la tienda de armas soy un fenómeno global Cada dimensión tiene sus secretos Con aliados valientes y enemigos discretos Exploro mazmorras, resuelvo acertijos Mi gancho es mi aliado, nunca me rindo En la tienda de armas un hallazgo genial El lanzador de gallinas mi truco especial Con un solo disparo el caos se desata Los enemigos huyen, mi reputación se agranda Ganchoinador, el héroe sin igual Surcando los cielos mi destino es real Con gallinas explosivas mi arma letal En la tienda de armas soy un fenómeno global A través de los portales nuevas tierras por ver Cada paso que doy es un nuevo amanecer Con amigos que encuentro en cada dimensión Juntos luchamos, compartimos la pasión Los monstruos susurran, conocen mi nombre El ganchoinador, que todo lo rompe Mi leyenda crece en cada combate Con equipo a mi lado, nada nos abate Ganchoinador, el héroe sin igual Surcando los cielos mi destino es real Con gallinas explosivas mi arma letal En la tienda de armas soy un fenómeno global Así que únete a mi viaje, ven a explorar Con el gancho en mano vamos a triunfar Soy el héroe de este RPG sin fin En ganchoinador, comencemos a vivir Con el gancho en cada uno de los cielos mi destino es real Con el gancho en cada uno de los cielos mi destino es real Con el gancho en cada uno de los cielos mi destino es real Comencemos a vivir